Con lo que yo oso, voy a irme continuando que me piro, que no voy pa' China, aunque esté coronavirus. Dice Burundanga mío que usted se va a poner sopio, sopio, si usted me trae lo que tiene que traer mío, ¿ok? A que me piro, a que me piro, oye que me voy pa' China, a combatir el coronavirus. A que me piro, a que me piro, oye que me voy pa' China, a combatir el coronavirus. A que me piro, a que me piro, oye que me voy pa' China, a combatir el coronavirus. Eso es lo que es Burundanga, para que aparezca el papel sanitario de este gente y la mala mala mala. A que me piro, voy a preguntar pa' el Duma, porque el fuga es el que manda. A que me piro, a que me piro, oye que me voy pa' China, a que me piro. A que me piro, oye que me voy pa' China, a combatir el coronavirus. A que me piro, a que me piro, oye que me voy pa' China, a combatir el coronavirus. A que me piro. De Buenos Aires, que yo no viro. Que yo no viro. Oye, ya tú sabes, que el negro pega con todo. La crema Quito, HM Music, quítate que te quema